¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la parte que quede por encima de la pieza anterior le haremos un pequeño doblez para que no se deshilache. Las piezas las debemos ir cosiendo siguiendo el giro en sentido contrario de las agujas del reloj y asegurándonos que con cada nuevo rectángulo tapamos el final del anterior. Como os he dicho los rectángulos los podéis hacer más anchos, más estrechos, más largos o más cortos que los míos. ¡Suscríbete al canal! A la hora de cortar los rectángulos os debéis asegurar que a la pieza restante le sobre un margen de costura de un centímetro a cada lado. Ahora encaremos la cremallera a la primera cara del bolso, la coseremos y una vez cosida encaremos y coseremos la segunda cara del bolso, tal y como estáis viendo. Cuando tengamos la base del bolso hecha cogeremos un cinturón, este lo compré en los Encants de Barcelona de segunda mano y lo coseremos con aguja e hilo por todo el alrededor. A la hora de coser seguiremos la costura que lleva el cinturón a cada lado, así aprovechamos los agujeros y se nos facilita un poco el proceso de coser. A mí si os soy sincera hacia el final me empezaron a doler bastante los dedos, tendría que aprender a usar dedal pero es que no me acostumbro. Una vez tengamos un lado cosido, coseremos el otro de la misma manera y ya lo tendremos hecho. Para hacer el segundo bolso empezaremos recortando a pedacitos los retales de tejano que nos quedan. Una vez hecho, cortaremos un rectángulo tejano de 25 por 30 centímetros y le colocaremos encima todos los trocitos. Ahora, cogeremos un trozo de tul de la misma medida que el tejano, lo colocaremos encima y lo coseremos. En mi caso, cogí el tul en color blanco porque era el que tenía en casa e hice las puntadas de diferentes colores y en forma de S y Z. Para hacer el bolso necesitaremos tres piezas que recortaremos siguiendo la forma del patrón que os he dejado en la cajita de información. Os recomiendo que hagáis como yo y cosáis una pieza más grande a la que después le cortéis el patrón con la forma exacta, ya que al hacer tantas puntadas a la tela es posible que se os encoja un poquito. Ahora, cortaremos dos rectángulos de tela de 3 por 4 centímetros que usaremos como bies. Primero, los encararemos y coseremos en el revés de la tela tal y como estáis viendo y una vez cosidos, giraremos las piezas y por el delantero haremos un dobladillo y lo coseremos. A la tercera pieza le pondremos un bies por todo el alrededor y la colocaremos en el centro de una de las dos caras del bolso. Para terminar, cogeremos un cinturón y lo coseremos por todo el alrededor, tal y como hemos hecho con el DIY anterior. Como en este bolso los dedos ya me empezaban a doler bastante, decidí ayudarme de unos alicates y me fueron genial. Para cerrar el bolso le coseremos un cierre magnético o el cierre que más nos guste y ya lo tendremos hecho. ¡Suscríbete al canal! Decidme en los comentarios qué os han parecido las dos transformaciones y cuál es vuestra preferida.